La canción de la Iglesia de Jesucristo Ah, ah. Ah, sí. No vas a tomar de qué hueco. Y la canción se llama. Pero la verdad es que no hay que darme uno de los demás datos. Para ti. El libro se dice que tenías calle, perra, ¿no? Te llevaste a los tropez. Déjame dar Que aunque fuiste lo vaciante de mi vida Que murió mi corazón Tu partida Después de un tiempo ya te pude olvidar Ven a verás Ven a verás Que aunque fuiste cuando yo más te quería Estás solo sabiendo que eres mía Hoy vives triste, viviendo felicidad Ven a verás Que pena me das Porque no eres feliz Y estando en sus brazos te acuerdas en mí Pues solo mis labios te hacían sentir Que no te hagan Que pena me das Y ahora vayas dolor Si cerraste llanto y sigues dolor Buscando tus brazos feliz Y ahora vives triste, mi amor Te toca llorar Que pena me das 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 En tus brazos te acuerdas de mí, pues sólo oís la luz que hacías en ti, lo que no te da. ¡Qué pena me das si ahora apagas tu héroe, si sembraste llanto recibes dolor! Buscando tus brazos perdiste mi amor, te toca llorar. ¡Qué pena me das! ¡Oh, oh, oh! ¡Pero qué pena me das! 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 ¡Pero qué pena me das!